Pero yo me vuelvo loca Y si nadie me acompaña, bailo sola Ay, 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 si me provoca No te sorprendas si no miro que estoy loca Si estoy loca Ay, 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 ay Mueve tú, mueve tú, mueve tú que mara Siento el boom, siento el groove, siente Ay, 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 ay Mueve tú, mueve tú, mueve tú que mara Siento el boom, siento el groove, siente Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Bravo!